¿Qué tal amigos? Nuevamente les saluda su técnico, amigo, colega, Omar Canché. Estamos trayéndoles los videos de estos equipos Samsung Inverter y lo estamos desglosando código de error por código de error. De hecho, más adelante vamos a subir, les adelanto, vamos a subir los códigos de error de los que no vienen así en número, sino de los que vienen de los RF22, que vienen en LEDs, nada más puras fallitas, qué significa cada una de ellas y cómo vamos a solucionarlo, ¿sale? Esperen ese video o esa serie de videos porque también he decidido que lo voy a hacer así desglosado para que no se te dificulte encontrar el código de error que estés buscando. Este código de error 5E te va a aparecer, y aclaro, únicamente te va a aparecer si la pieza a la que se refiere este código está abierta. Todos estos, estos, bueno, este código específicamente se refiere a un sensor, un sensor de deshielo, pero recuerden que este equipo trae dos evaporadores, por decirlo así, trae dos covers, trae dos sensores de defrost, ¿a qué se refiere? Se refiere al defrost o al sensor de defrost o de deshielo del conservador, ¿sale? Vamos a revisar ese sensor. Si tú no sabes dónde está, si ya eres técnico, bueno, hasta aquí prácticamente ya te la vas a saber, vas a poder desarmar el equipo, si ya lo has hecho en otras ocasiones, y vas a poder encontrar el error, ¿cuánto mide? Y todo eso lo vamos a hacer a través de este, de este video. Para poder desarmar aquí, realmente no es nada del otro mundo, viene una, una charola aquí, en este modelo, es un poquito más complicado desarmarlo, se tiene que presionar aquí unos botones, se quita esta, y listo. Se quitan estos tornillos que vienen aquí, yo ya previamente este equipo ya lo tengo desarmado, y entonces vamos a ubicar el sensor de defrost, no es lo mismo, sensor de defrost, sensor de temperatura, sensor de ambiente y sensor de humedad. Son cuatro sensores completamente diferentes, ¿sale? Bueno, diferentes en el sentido de que están situados en partes diferentes con sus funciones muy parecidas, pero, y mediciones muy parecidas, sin embargo, están ubicados en diferentes posiciones. ¿Dónde está ubicado este sensor? Bueno, vamos a quitar este cover. Ahí está. Y este, este cover ya una vez abierto, vas a ubicarlo aquí arriba. Este cablecito amarillo, que está situado aquí a esta, a esta línea de tubería, ese es el sensor de defrost que no está reconociendo la tarjeta. Ojo, aquí, ahorita lo voy a quitar, realmente se quita nada más, quitando este plug, quitando esta pieza, si acaso pudiera estar, si acaso pudiera estar con alguna, ¿cómo se llama? Un cincho como ese, lo quitamos ahorita, quitamos ese sensor y vamos a medirlo. ¿Cuánto te debe medir? Bueno, ahorita lo vamos a hacer junto con el multímetro. Aquí en este punto, tenemos que aconsejarte una cosa muy importante, siempre es importante checar tu temperatura que tienes en el sensor. Si ya estaba trabajando el equipo, se va a enfriar, obviamente, entonces no te va a arrojar la temperatura ambiente. Vamos a tomar la temperatura aproximada que tiene el sensor, que aproximadamente tiene 23, 22 grados aproximadamente, y entonces vamos a medir ahora lo que es la lectura del sensor. Nos está marcando 5.6, 5.6 kiloohms, eso quiere decir que está dentro del rango, justamente 23, 23 de temperatura, nos marca 5.4, nos está marcando exactamente la temperatura de cuál. Por eso es que cuando me preguntan, ¿cuánto debe medir el sensor? Bueno, depende de la temperatura ambiente que tengas. No es lo mismo aquí, en Cancún, de alguna forma, que tenemos una temperatura ambiente ahorita de 29 grados. Y si el sensor está a temperatura ambiente, obviamente, te va a arrojar otra lectura. Aquí, puesto el sensor, te marca otra temperatura, y tienes que medirlo en la temperatura que estás haciendo la medición, en la temperatura actual. Por eso no le puedes decir a un compañero, ¿sabes qué? Te debe marcar 5. Oye, pero me marca 8. Está fuera de rango. No necesariamente. Probablemente, está más frío de lo habitual. Por ejemplo, les voy a dar, como ejemplo, les voy a dar algunas lecturas, para que, por ejemplo, si tú estás haciendo unas mediciones y tienes cierto frío en el sensor, te puedas más o menos guiar. Si tu sensor, por ejemplo, tú tomas la lectura y te marca, fíjate bien, si te marca, por ejemplo, estás checando la temperatura del freezer, y te marca menos 5 grados, te debería dar una lectura de 1.6 kilo ohms. ¿Notas? Si, por ejemplo, te marca 10 grados, supongamos que el lugar donde vives es muy frío y a temperatura ambiente son 10 grados. Bueno, si te marcara 10 grados la temperatura del sensor, debería, perdón, estoy en un error. A menos 5 grados debería marcarte 16, 16.4, no 1.6, perdón, 16.4. A 10 grados te debería marcar 8.8 kilo ohms, aproximadamente. A 20 grados te debería marcar 6.0 kilo ohms. Claro, si tienes una temperatura actual, como la de aquí de Cancún, 29 grados te debería marcar 4.3, 4.5 a temperatura ambiente. Es decir, tú compras un sensor y en ese momento la temperatura de la habitación donde te lo están vendiendo o donde lo estás midiendo te está marcando que tienes 29 grados, como es el caso, te debe marcar 4.3. Siempre hay un más o menos margen de error de menos, más o menos 5%, ¿no? Entonces, 4.3, 4.5 kilo ohms estaría bien, estaría dentro de lo correcto. ¿Qué otras temperaturas más o menos sería? Pues, supongamos que tienes una temperatura de mucho calor, no sé, 35 grados, te estaría marcando 3.5 kilo ohms nota. Todas estas mediciones te las estoy diciendo, incluso puedes tomar nota para que hagas una comparación, una comparación y tengas un margen donde puedas tú tener la certeza de que tu sensor no está fuera de rango. Ejemplo, tengo una temperatura actual de 29 grados y mi sensor a 29 grados me está marcando 9.5 kilo ohms a 29 grados y ya chequé la temperatura del sensor y me está marcando 9.5 kilo ohms. ¿Estaría bien? Pregunta. Obviamente no estaría bien, obviamente estaría fuera de rango y aquí viene algo interesante, el equipo no te estaría marcando un código de error de ese sensor porque únicamente estaría fuera de rango, únicamente te va a marcar este código de estos sensores cuando está abierto el circuito. A veces llega a suceder, se daña el sensor, se abre el circuito y pues te lo va a marcar. Tú vas, cambias el sensor y se acabó. Pero estas mediciones que te estoy diciendo es para que no digas es que ya revisé y no me marca ningún código de error. Muchos me han contestado, muchos me han preguntado oye, pero si ya hice el test y no me marca ningún código de error. Bueno, tienes que hacer las mediciones correspondientes para que entonces puedas decidir si está dañado el sensor o no, si está fuera de rango o no. ¿Sale? Todo lo anterior que te acabo de mencionar de que se hace hielo en la parte de arriba y en la parte de acá, eso es parte de el proceso o de la falla que pudieras llegar a tener en tu refrigerador si es un RF-26. Específicamente del RF-26. El RF-22 no tiene ese problema. El RF-22 a mi juicio, a mi parecer, es uno de los mejores equipos que pudo haber sacado Samsung porque es sencillo, vamos, aunque es inverte su compresor, no trae un doble evaporador como estos que trajeron una serie de consecuencias difíciles de resolver si no tienes todos los elementos o si no conoces todos los elementos, ¿no? Entonces, amigos, esta es la forma correcta de hacer la medición. Mides temperatura, mides el testeo de lo que es el contumultímetro, la resistencia, dependiendo de estas mediciones, ¿sale? Si es una discrepancia bastante amplia, yo aquí te acabo de dar dos, tres lecturas, cuatro lecturas para que te des una idea, pero si es una discrepancia bastante amplia, pues definitivamente sabes que cambia el sensor. He escuchado en redes sociales técnicos de años que dicen cámbiate los cuatro sensores y evítate de problemas. Señores, no se trata de cambiar sensores por cambiar sensores. Pues lógico, si le cambias sensores y le cambias tarjeta y le cambias todo, pues te va a funcionar el equipo, pero o eres cambiapiezas o estás revisando y diagnosticando el equipo. ¿Qué prefieres ser? Saber el procedimiento correcto o sencillamente como muchos dicen, pues cámbiate las piezas, cámbiate la tarjeta, sensores y difusores y te va a trabajar. No, pues cámbiate el compresor también y te va a trabajar. Obviamente, haces nuevamente el equipo, haces gastar más a tu cliente y tú eres un técnico que cambia piezas. ¿Me explico? Entonces, no seramos del montón, hay que saber el por qué. Si tienes información y quieres también compartirla con nosotros mediante este canal, adelante, déjalo en los comentarios. Yo siempre he dicho, no lo sé, todo lo que sé lo comparto con mucho gusto y si me haces alguna pregunta y está dentro de mis conocimientos, con gusto te voy a responder y aunque esté dentro de mis conocimientos y no tengo mucho el tiempo, pues voy a irte contestando poco a poco, ¿sale? Hasta aquí con este video, amigos, que esperamos que les haya disfrutado, hayan aprendido algo nuevo con esto. Yo ya tengo varios videos respecto a estos equipos, he hecho un video completo de casi todos los códigos de error, sin embargo, esto los estoy haciendo por separado para que este sea más fácil ubicarlo y estoy desglosando un poquito más a detalle cómo hay que checarlo, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, etcétera, etcétera. Ojalá y te puedas suscribir a nuestro canal, agradecemos a todos que están suscritos, que ya están siguiéndonos, de verdad, un abrazo fuerte para todos ustedes y pues les dejamos con este video, ¿verdad? Esto ha sido todo por hoy, hasta un próximo video, que tengan un excelente día.